Disculpas, son míos. ¿Soy yo? Perdón. ¿Sí soy yo? ¿Por qué? Porque... no sé. Soy Alejandro Rivas. ¿Y tú? Elisa Montero. Hola. Por favor, Gael. ¿No te das cuenta de que tu hermanito después del golpe enloqueció? El fiel, entrañable amigo Gonzalo. Que se ha metido por la nariz, ¿qué digo? Hasta lo que no existe. ¿Cuál? Gonzalo, la ambición y la traición te tienen con un tufo encima. Que es mucho más fuerte que el alcohol que llevas encima, muestro. Bueno, yo no pienso seguir permitiendo que me ofendan, así que me voy. No, 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 Gonzalo, por favor, no te vayas porque no he terminado. Quería informarles que deje instrucciones por si algo me llega a pasar a mí. ¿Qué INMEX pasa a manos de un fideicomiso del gobierno? No. Atienden, ¿no? Que no es conveniente que me pase algo. Ahora resulta que nos estás tachando asesinos a todos nosotros, ¿no? No te equivoques, Gael. Héctor Cervantes, o sea, mi padre, es un hombre tachable. Ustedes lo saben muy bien. Que siempre ha tenido muchos enemigos, entre ellos, ustedes tres. Y yo no voy a parar hasta destruir a cada uno de esos enemigos, incluidos ustedes. Cada uno de ellos van a saber quién soy yo. ¿Les queda claro? Papá, tú no tienes idea lo arrepentido que estoy y cuánto me duele. No he compartido tantas cosas contigo en los momentos. Ya, hijo, ya, ya. Hay que ser fuerte, ya. Yo también arrepiento de todo eso. Sí. Pero no te preocupes, yo estoy disfrutando cada segundo. Me la estoy pasando muy bien, ¿no te crees que no? Y estoy aprovechando para decir muchas cosas que tengo que decir. Por ejemplo, que te quiero mucho. Yo también, papá. Yo te voy a extrañar. Ven, ven, ven. Y no te veo llegar, no te preocupes. No te preocupes. Tal día me95放ure. Tal día me me